Acabamos el programa viendo las imágenes de Gladys quebrada, llorando, abrazada, esperando un poco de contención. El jurado fue muy duro con ella. Y acá Martín contaba que estaba muy contenta antes. Sí, feliz. Que le dio que participar, que estaba feliz. Le queremos agradecer a Gladys, está con Ale, ¿no? Ahí están, chicos, un aplauso enorme. Gracias por abogarnos. Linda, linda. ¿Qué es, Denise, equipo? Vamos así. Sí, Denise, sí, una noche difícil para la bomba. Ayer hicimos notas, se angustió, lloró. El jurado, bueno, recibió un premio también, el premio Mercedes Sosa Santucumán, que nadie le mencionó nada. Un taje bajo, todo complicado. Pero, Bomba, ¿cómo estás hoy? No, bien, feliz. ¿Cómo están? Buenas tardes, chicos y chicas. Hola, Gladys, preciosa. Hola, gracias por esperarnos. ¿Cómo estás, Denise, hermosa? Están Lourdes, Denise y Martín. Está Barbie. Barbie Simons, Paula Trappani y Martín. Hola, Barbie, ¿cómo estás, hermosa? Hola, Gladys. Paula también, un beso grande para Paula, que es una reina también. ¿Y quién más? Y Martín. Bueno, Barbie Simons. Y Martín. ¿Estás preguntando por algo en particular? No, y José, que no está, que le mando un beso enorme a José. Está enfermo mucho. Nada, feliz, bueno. Y Martín, está Gladys. Sí, Martín, el locutor de la noche cantando. Sí, dije Martín. Está Gladys, Gladys. Sí, la dije. Y dije, está Martín también, sí. ¿Cómo estás, Martincito? Súper bien, ¿cómo estás? Yo feliz, ayer estuve con él, feliz de que esté recuperado. Te admiro. Me alegra muchísimo, de verdad. Muchas gracias. Que ya esté con nosotros, que esté de vuelta trabajando. Lo quiero a Martín. Buen premio, te felicito, de verdad. Bueno, desde los... Gracias, mi amor. La verdad que ayer era un día muy lindo, porque me entregaron el premio Mercedes Sosa. Mirá vos, sin saberlo yo, ya mi homenaje estaba armado, y el premio lo entregaron hace dos días, y yo ni sabía, así que estoy inmensamente feliz. Es un premio muy importante del noroeste argentino, y se entrega en mi provincia, y me entregaron el premio Mercedes Sosa a la trayectoria. Sí, qué lindo, Gladys. El jurado, mirá, recién pasábamos una nota, porque decíamos eso también, ¿no? Bueno, el premio, que nadie le dijo nada del premio, era una noche especial para ella, porque era un homenaje a su tierra. Esa es la de envidia, porque a Ángela Leiva le hicieron lo mismo con el Gardel. Nadie la felicitó. De muneo a los premios. Sí, pero anoche todos dijeron que ni les importaba ni Tucumán ni el premio. Recién vimos la nota del jurado. Muy duros con vos, Gladys. Son premios. Sí, bueno, pero yo pienso que son las reglas del juego, es un reality, y nada, es como que, como al uno ser cantante, nosotros siempre recibimos halagos de nuestro público, del público que paga una entrada para vernos y para ver nuestro arte. Y en este caso estamos en un concurso y es natural que suceda esto, ¿no? Sí, Gladys. Que un día esté todo divino y que en la otra gala esté todo mal. Sí, pero hoy te lo tomás así, pero ayer te vimos llorar desconsolada. ¿Por qué era el santo? ¿O no tenía nada que ver con el contagio? No, 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 no tan desconsolada, no. Estaba como triste porque sucedieron muchas cosas que tienen que ver con mi provincia. Sentí que si el jurado no vio que estuve a la altura de tamaño, homenaje, de que esas chicas vinieron con sus bombos desde sus lugares donde viven, no sé, por lo menos me hubiese gustado que las valoraran a ellas, que les mando un beso a las féminas. Divino lo que hicieron, divino lo que hicieron. Perdón, Gladys, pero el jurado... Que vinieron con sus bombos. Gladys, el jurado aclara que no evalúa otras cosas porque si no, por ejemplo, Jay Mamón era todo 10 porque trajo Oreiro. Y bueno, pero tampoco está bueno. Hay que evaluar el todo. No, está bien, pero bueno. Sí, pero Nacha después te critica el vestuario también. Eso es cierto. Es importante la apuesta. Cuando les conviene no te evalúan el vestuario, el vestuario, el maquillaje y después te ayudan. Yo digo que es como... Vos, Lourdes, que sabés como más de esto porque sos una bailarina, un artista que te hace mucho también en esto y que sos excelente en lo tuyo. A pesar de todas las cosas que nos picoteamos alguna vez, ya ha pasado. Ya ha pasado. De verdad te admiro. Sos una gran bailarina. Y a ver, tiene mucho que ver todo. Para mí sí, más en la tele. Cuando empezó cantando no había puestas. No había puestas. ¿Te acuerdas que cuando empezamos no había? Éramos nosotros los dos cantantes. Las pistas eran peladas, no teníamos coros. Todo fue cambiando, mejorando para bien, para brindarle al público. Exactamente. Aparte es para ayudar. Algo... Claro. Y para ayudar a toda la gente que hace lo otro, ¿no es cierto? A los bailarines, a los coach que vienen a enseñarnos cómo movernos en el escenario, a Lolo, a todas las chicas que son maravillosas, que nos enseñan, mirá, caminá así, poné así la pierna. Es todo un conjunto de cosas. Yo me refería a ayudar a los que no cantan. Yo canto. Claro, a los que no cantan y a los que cantamos también. Claro, te adornan. Igual, Gleis, te quiero hacer, porque no tenemos tanto tiempo, y quisiera que contestes cosas, información que recibimos acá, para que yo quiero escuchar de tu propia boca a ver qué es lo que está pasando. Se habló, por un lado, que vos estarías muy feliz antes de la gala, y que, en realidad, la angustia es como consecuencia de las bajas notas. Eso, por un lado. Por otro lado, se hablaba de que no estarías ensayando mucho, que hubo un par de ensayos a los que llegaste tarde, que te está costando memorizar las letras, que está, a lo mejor, por los nervios, por la presión, o por lo que sea. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Y decir, primero, bueno, me gustaría yo repreguntarte, ¿es Lourdes la que habla o Denise? Denise, Denise. Porque no las veo y tienen las voces. Sí, sí, parecida. No, soy yo, mi amor. Denise, yo me gustaría... Sí, son parecidas, en serio, las voces acá, por lo menos en el auricular. Diría, me gustaría yo repreguntarte a vos, en este caso, porque me encanta que la gente que los ve sepa realmente la verdad, ¿no? ¿De dónde vos obtenés ese tipo de información? ¿De dónde? ¿Quién te informa eso? Lo de la previa lo acaba de contar Martín Salwe, que vos estabas con música en tu camarín, contenta antes, porque estábamos tratando de entender tu llanto, ¿no? Entonces, él contó esa situación... No, 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 no fue llanto, ¿eh? Me abracé con... Bueno... Sí, 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 contanos, contanos. No, digo, no fue llanto, ¿no? No, no. Fue una emoción de cruzarme con mi coach, que nos entendemos tanto, que lo amo a Pablo, a mi coach, que es súper contenedor y que me conoce, a pesar de que nos conocemos hace tres meses desde que estoy ahí cantando, es como que lo conozco de otra vida, realmente. Hasta me emociona hablar de él y yo soy de llanto fácil. Realmente, soy una mujer muy súper archisensible y fue como una cosa que él sintió que yo estaba como triste, ¿no? Y era un combo de cosas, no solamente la nota. La nota la acepto. Sí. Me encanta que el jurado diga lo que sintió, porque para eso están. Respeto absolutamente todo lo que el jurado dijo. Yo también sentí que... Y desilusión también, ¿no? Vocalmente estuvo bien para mí. Y, claro, digamos, no era lo que yo esperaba de mí. Me gusta siempre brindar lo mejor y siento que jugó mucho el cansancio que traigo físico. Ustedes saben que estoy en mujeres, saben, porque pertenecemos a la misma empresa. Sí, claro. Me imagino que saben que estoy en... Sí, sí, sí. Bueno, acabo de salir de... Sí, obviamente, en Canal 13, que le agradecemos. Para mí es un honor. Le agradecemos al 13 que te preste un ratito. Gladys, antes, porque nos queda... Pero no, yo estoy feliz por eso. Un minuto de aire y quería que contesten... Es como que hay una información falsa, un teléfono descompuesto, y que esa información que vos tenés, Denise, no es cierta. No, pero para, para, Gladys, una consulta. No es cierta, no sé de dónde salió. Puede ser que por este cansancio que tenés, y esta angustia y este malestar, vos ayer faltaste a la prueba de sonido y toda la técnica hizo el ensayo con tu coach y sin voz. Bueno, antes de que se termine el programa, justamente porque me gusta que se diga la verdad, y para que ustedes estén informados, ayer no era mi gala. ¿Sabían eso o no? Está bien, ibas a hacer un toro. Ah, te cambiaron la gala. Sí. Ah, ¿entonces me perdonan la vida? No llegaste al ensayo. Yo soy fanático de la pochera amarilla. Fanático de la pochera amarilla. Perdónenme, por favor. Ayer yo estaba divina, yo estaba divina haciéndome las uñas, porque mi gala era el día... Se te veía hermosa. Hoy creo que era. Ah, o sea que salieron en medio a hacer un toro ayer. Gladys, está bueno saber esto también. Con las chicas de Verse Bien y de Chaco. Sí, por favor, una buena para mí, chicos, y que el público sepa que no soy una irresponsable, que soy una mujer muy responsable con mi trabajo, que adoro y amo lo que hago. Que estoy agradecida de la vida de estar trabajando y que ustedes sepan, la verdad, no era mi gracia. Por eso quería que salgas al aire y que lo contestes y lo cuentes vos. Gladys, te queremos este aplauso. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Yo también! Ella se hacía las uñas y la llamaron para que vaya a cantar. ¡Qué hermoso! ¡Linda, linda, linda! La Marcela me la hizo y Fernando para Lucy me hizo el pene. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, y... ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso!